¿Qué es eso que brilla? Se agacha y lo levanta. Es una moneda de oro. Mira a un lado y a otro. A alguien se le cayó, pero en este momento sola estoy yo. Y sin media palabra más, se guarda la moneda en su delantal. Sigue barriendo como si nada hubiera pasado. Si no viene nadie a reclamarla, me compraré algo con ella. Sigue barriendo. Cada vez que habla, deja de barrer. Y cuando guarda silencio, vale. Parece que no viene nadie. ¿En qué la gastaré? Ya sé, caramelos compraré. No, no, que mi cliente el gastaré. Y sin ellos no conseguir un esposo de buen ver. Continúa barriendo. Ya sé, compre un precioso lacito para mi lindo rabito. Y vea la tienda de la plaza. Y licor de mi perezosa deja su escoba apoyada en los escalones de su casa y sale. Al poco rato, entra el gallo. ¡Qué mala suerte! No está la ratita presumida barriendo delante de su casa. ¡Cachis! Da igual. Daré una vuelta y volveré después de un rato. Sale el gallo. Entra el cerdo. Por las bellotas de mi tío Averardo. No está la ratita. Bellotas podridas. Iré a comer algo y a ver si la veo. Sale el cerdo. Entra la ratita presumida. Lleva puesto su nuevo lacito. Se le ve muy guapa. Enseguida entra el gallo. Ratita presumida. ¡Qué guapa estás hoy! Muchas gracias, señor gallo. Ratita presumida. ¿Te quieres casar conmigo? Y por las noches, ¿qué harás? Cuando llegue la medianoche, grito a pleno pulmón. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ay, qué, 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 qué. Ay, no, que me asustará. ¡Ah! Pues, despierta a un tipo bien guapo como yo Sale de gallo todo listo Gallo, tonto ¿A quién se le ocurre ponerse a gritar a medianoche? Entra el cerdo Ratita presumida, qué guapa estás hoy Muchas gracias, señor cerdo Ratita, ¿te quieres casar conmigo? Y por las noches que harás Todas las noches, antes de acostarme Me paseo por toda la casa Gritándole a los ladrones ¡Oink, oink! ¡Ay no, que me asustará! Vaya con esta presumida Que sepas que hay unas cuantas cerdas Que estarán encantadas de casarse conmigo A qué cochino se le ocurre pasearse por la casa gritando ¡Oink, oink! ¡Era un perro! Ratita presumida, qué guapa estás hoy Muchas gracias, señor perro Ratita, ¿te quieres casar conmigo? ¿Y por las noches qué harás? Cuando llegue la noche me gusta hablar Para ver si los vecinos se pueden dormir con tranquilidad ¡Ay no, que me asustarás! ¡Oink, ratita presumida! Ratita presumida, no sabes de lo que te pierdes Que no me interesan tus avisos de pobre Solo pedí avisarte que... Vete que no comes sino del queso más barato Vale, vale, vaya si parece que los lacitos nuevos la ponen de mal humor Dicen mis amigas que es el mejor ratón del barrio Si tan solo tuviera una casita en la playa ¡Va! Ratón pobre Ratita presumida, qué levante estás hoy Muchas gracias, señor gato Ratita, ¿te quieres casar conmigo? Y por las noches qué harás Mallar suavemente y cantarte las más hermosas canciones Y en la noche callar Pues contigo, señor gato, me he de casar ¿Por qué no hablamos de los planes para la boda, ratita? Que todo tiene que estar bien preparado Veo que piensas en todo, señor gato No lo sabes tú bien, ratita, querida mía El ratón se asoma por un rincón Ven, escóndete aquí Ven aquí Hablemos de los planes Rata tontorora Empecemos por el banquete de bodas Porque todo tiene que estar bien planeado ¿En dónde te escondiste? ¡Socorro, socorro! ¡El gato me quiere comer! Ven aquí, escóndete Escóndete aquí, llama con todas tus fuerzas al gato Señor gato, deseprisa Que llegamos tarde al banquete ¿Dónde te escondes, preciosa mía? ¡Woo! El gato queda atrapado Ratita, suéltame de aquí Si no nos podremos casar Con usted, señor gato No me he de casar Vine a avisarte que llegaba el gato Pero ni caso me hiciste Eso es ser muy valiente, señor ratón En la vida hay que ser valiente Si no quiere que te coman los gatos ¿Y no quería usted casarse conmigo? ¿No se supone que tendría que pedirlo yo? ¿Qué no dices que hay que ser valiente? Contigo me casaré, ratita querida Adiós, señor gato Ya avisaremos al señor perro Que usted lo está esperando por aquí ¡Sardinas podridas! Espero que ese perro esté durmiendo a la siesta Se escuchan unos ladrillos ¡Au! ¡Sardinas está despierto! Entra el perro ¡Wow, wow! ¿Te gustaba, amigo gato? ¿Ven a más? ¿Qué cogerás? El gato sale de su lugar ¡Me cogeré! ¡Ya lo verás! Entra el gallo ¡Ki, kiri, kiri! La historia termina aquí La ratita y el ratón Te dieron un verso Y fueron felices comiendo queso Y todos fueron felices ¿Pero qué dices, gallo? Yo no soy feliz Pues ¿Verdad? Todos fueron felices Menos el gato Pero De una cual Después de un tiempo Se dieron las narices Y de aquí me voy Fin Otra vez Se presentan Bueno, esta fue la presentación De la ratita presumida Espero nos haya gustado Mi nombre es Marta López Y hoy soy la narradora Y el perro Mi nombre es Flor Rivas Y yo fui el gato Mi nombre es María Reina Y es la narradora Número 2 Y el cerdo Mi nombre es Griselda Vela Y fui la narradora Del ratón Yo soy Irma Cuello Y hice la ratita presumida Yo soy Susana Y yo soy Y yo fui el gallo Y yo soy Y saco Gracias.